Empecemos el vamos a jugar de una vez A ver si empieza el juego Lo siento por el prólogo Vámonos a jugar A ver si empieza ya el juego Porque madre mía Suelen tener unos inicios muy lentos Final Fantasy Vamos que llegamos tarde a la función ¿Qué estás haciendo? Vamos rápido ¿No será que te asustan los lugares altos? Olvídate de la altura y ya está Uy, qué fácil, ¿eh? Madre mía Eh, no hay tiempo para descansar Sería más fácil ¿Otra vez? No tengas miedo, esa tabla no se caerá Coma Apenas ¿Y si pones? No se ha roto, no se ha partido por la mitad ¿Qué coño ha pasado ahí? ¡Ja, ja! Se ha caído, ¿eh? Capullo No es nada, no es nada ¿Quieres jugar a las cartas? Oye Todavía no me has dicho tu nombre ¿Es cierto? El vástago de mago oscuro Es un sexo masculino Así que no es una maga, señoritas Por mucho que... Aparenta nueve años Aunque tiene... Diez mil años de vampiro Y por eso hacer hentai de él No es pedofilia Vivi De modo que así te llamas Qué nombre tan raro Raro tú Ya me llamo Pac No lo olvides, ¿eh? Vale ¿Hay que poder ir por aquí? Ah, no, no puedo Está por... Por decoración Bueno, he dejado de pararme ¡Uf! Al fin llegamos ¡Y hala! Con dos cojones Cuando pasemos a esta pared Estaremos dentro del castillo ¡Venga, vamos! Te estás colando Ibas a comprar tu entrada legítima Y ahora te estás colando Qué malote eres, ¿eh? ¡Cinemática! ¡Sí! ¡Vídeos, vídeos, vídeos! ¡Vamos, que sí se han colado! ¡Mira ahí! ¡Wow! ¡Guapa! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Hamanajat! Vaya Alguien está muy feliz ¡Coño! ¡Falete! ¿Qué tal, falete? ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creer! Es esa cara ¡Oh, Dios mío! ¡No hagas eso! ¡Yee! ¡Yuhu! ¡Madre! ¡Oh, qué cara de... ¡Madre mía! Está triste Esta podría anunciar una misión de Payday Madre de Dios, la reina Madre de Dios, la reina Madre de Dios, la reina ¡Namás y caballeros! Esta noche os presentamos una antigua historia de amor y tragedia La princesa Cornelia ante la amenaza de que la separen de su amado Marcus decide abandonar el castillo pero su padre, el rey Lear la obliga a regresar Marcus, indignado se enfrenta al rey Así comienza nuestro relato de esta noche Vuestra majestad la reina Bran y la princesa Arneth en el palco real la nobleza en la platea y los demás en el tejado a preparar todos el pañuelo y que os divirtáis Este era el Irán separado de quien más quiere en su mundo me da tiempo ¡Va a coger la acción contigo el testigo! ¡Qué esperanza ha de poner luz en tu camino! ¡Venguemos a nuestro amigo! ¡Clavemos en el pecho del malvado rey el acero de la justicia! ¡Eso haremos! ¡Cabrones! ¡Esto va muy rápido! Tengo que hacerlo más lento ¡Ahora echamos más, compañero! ¡No me estáis en esto! ¡Pretidos, ya estamos! ¡El rey le ha matado también a mis hermanos! ¡Atrás, vended insolentes! ¡No habrá piedad para quien osse oponerse en mi camino quien el rey muestra el filo de la espada con rocío nocturno de no sé qué! ¡Regiliar que el dolor de nuestro amigo también da también tuyo que su pena llegue a tu corazón! ¡Esta es una pelea brutal, de verdad! ¡Adelante! ¡Ajá! ¡Magia X! ¡Pirro! ¡Azenaro! ¡Magia X! ¡Zanctus! ¡Avenaro! ¡Pirro! ¡No! ¡Pirro! ¡Toma! ¡Eh! ¡Me ha pegado de verdad! ¡Sanctus! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me deo! ¡Me están pegando de verdad! ¡Pero bueno! ¡Eh chicos! ¡Se ha salido de las manos esto! ¡Ahora vais a enterar! El detalle me encanta, ¿eh? ¡Toma! ¡Eh! ¿Qué haces colega? ¡Toma Xanctus! ¡Hombre! ¡Es que de qué van! ¡Lo he matado! ¡Estoy matando! ¡Los estoy matando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya! ¡Toma! ¡Se están linchando de verdad! O sea... Yo le he puesto un contador de turnos o algo pegándose con espadas de madera pero joder... ¡No te saldrás con la tuya, Marcus! ¡Alto ahí! ¡Blank, ¿por qué? ¡Piénsale, Gitán! ¡Si con él le sacas al príncipe Schneider! ¡Dos reinos podrían vivir en paz! Ah, ah, ¿yo no tengo que correr ahora? Vale. ¡Tontería! ¡Si fuera todo tan fácil! ¡En este mundo no existiría la desdicha! ¡No me dejas alternativa! ¡Pelea! ¡En guardia! Pulsa los botones siguiendo las instrucciones de Black Pulsa C ¡Capullo! ¡Capullo! ¡Dímelo bien! ¿Qué? ¡Esto está mal! ¡Está muy mal! No, no se va a desahogar la X ¡Oh! ¡Ahora la ve! ¡No puede ser escapullo! ¡Seguiremos otro día! ¡Vamos! ¡Eso acaba de romper todo, eh! ¡Pero bueno! ¡No escaparás! ¡Ven aquí! De 100 nobles 57 han quedado satisfechos con el duelo Parece que a la reina Brackney no le ha gustado ¿Repites la escena del duelo? ¡Sí! ¡Quieren un bis! ¡Venga! ¡Quieres un bis! ¡Vamos! ¿A qué esperas? ¡Muerte al traidor! ¡Muerte al traidor! ¡Vamos! ¡Muerte al traidor! ¡Vamos! ¡Ach! ¡Vamos! No quiero hacer lo perfecto tampoco Bocos, simplemente De 100 nobles, 61 han quedado satisfechos con el duelo, parece que a la reina Brakne no le ha gustado. No repito nada, si no le gusta que se joda. Han arrojado 277 kills al escenario con mala hostia, a matar, han ido a hacer daño. Como los caramelos en las cabalgatas. ¡Ariukan! ¡Jejeje! ¿Te has cambiado ya, Jitán? Sí, pero este casco... ¡Ah, huele mal! ¿Qué huele mal, dices? Pues el mío apesta. Y la armadura me queda chica. Y hace que me pique la espalda. Y las botas están húmedas. Y los guantes están todo pegajosos. Y los bolsillos están llenos de migas que si... ¡Ey, deja de quejarte y dime! ¿Has traído aquello? ¡Claro que sí! Vale, irías a poner el somnífero en la taza de la princesa. ¡Ya le daré a la reina el susto de su vida! ¡Jejeje! ¡Enseñamos morra! ¡Jejeje! ¡Termen como angelitos! ¡Castillo de Alexandria! ¡Castillo de Alexandria! ¡Venga, vamos allá! Según mis pesquisas... ¡Subiendo esta escalera se llega al palco real! ¡Entendido! ¡Oye, ya empieza la escena en que Marcus entra en la mansión de Cornelia! ¡Spoiler! ¡Venga, acabemos con esto antes de que termine la obra! ¡Vamos! Por supuesto ¡Ah, ya tengo una manilla! Así que ya no necesito otra manilla De acuerdo, ahora si voy a habilidad Puedo activar mi héroe El guerrero recibe ataques en lugar de una aliada Vale, vamos a activarlo ¡Espera, espera! ¡En lugar de una aliada! ¡Pero bueno! ¿Qué discriminación es esta? ¡Discriminación! ¡Discriminación! ¡Vaya, qué pinta más rara! ¿Tendréis la bondad de dejarme pasar? A ver, a ver... ¿Por qué me miráis así? Sí, quizás seas tú Quizás seas tú la chica que he esperado toda la vida ¿Eh? ¿Me habéis estado esperando? ¿A mí? Sí, sí Soñaba con el día en que al fin te encontraría ¿Os estáis burlando de mí? No, que va Adiós, entonces Espera, espera No nos hemos visto antes Perdón No, caballero, yo... ¿Estás segura? Tengo una memoria infalible para las chicas guapas Oye, por casualidad no eres... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué diablos estás haciendo? Eh, eh... ¡Tú! ¡Perdón! ¿Qué diera esa? No te quedes ahí parado Era la princesa Garnet ¿Me cachis? ¡Qué desastre, pífate! ¡Qué desastre, páfate! ¡Qué calamidad, pífate! ¡Se enfada la reina, páfate! ¡Deprisa, pífate! ¡Deprisa, páfate! Creo que cuando jugué a Lufia 2 comenté esto ya, ¿no? ¡Qué desastre, pífate! ¡Qué desastre, páfate! ¡Por ahí no es pífate! ¡Ya lo sé, páfate! ¿De verdad, pífate? ¿De verdad, páfate? Creo que mientes, pífate No, no es momento de dudar del compañero, pífate Antes de todo, informar a su majestad ¡Por ahí no es pífate! ¡Ya, ya lo sé, páfate! ¿De verdad, pífate? ¿De verdad, páfate? Creo que mientes, pífate No, no es momento de dudar del compañero, páfate ¡Deprisa, informar a su majestad, pífate! ¡Páfate! Guay, era muy necesario todo este número ¡Vuestra majestad es terrible, páfate! Ah, este es el... Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie ¡Volved más tarde! ¿Es urgente? Muy urgente, pífate Más que urgente, urgentísimo, páfate Yo me ocuparé Muchas gracias, páfate Os lo agradezco, pífate Esa Beatrix Siempre me tiende el hocico Bien, ¿de qué se trata? La princesa Garnet Una cabalidad pífate Entendido Esperad ahí ¿No veis que estoy divirtiendo? Dejadlo para después Perdón, vuestra majestad Sucede que la princesa... Es cierto, hace rato que no la veo por aquí. La han visto salir de prisa y llegaba al colgante real. ¿Cómo que se ha creído esa mocosa? ¿Genderá la Beatrix? A vuestras órdenes. Y también ese otro. Humano masculino, es muy masculino, creedme. Es muy masculino. Es la mano predominante derecha. Steiner. ¿Cómo andas, Steiner? A buscar a la princesa Arnet rápido. Vamos allá. Lo siento, no soy ventriloco. No voy a hacer dos voces a la vez. ¡Ata yo, Pluto! ¡Formen filas! ¿Por qué no viene nadie? ¿Cómo andas, Steiner? ¿Visites? ¿Qué significa esto? ¿Por qué son solo dos? ¿Y los otros seis? ¡Doy disciplina! ¡En fin, tengo órdenes de la reina! ¡Extanse de inmediato y a buscar a la princesa! Steiner, mira qué cara de malostia tiene. Creo que por aquí no es. ¿Cómo te decía? Parece que aquí era cierto. Vaya, tú siempre estás bien informado. Soldados, les he ordenado a buscar a la princesa y ustedes aquí partiendo el tiempo. Comandante, hablamos de Weymar. Parece que es cierto que... ¡Eso no me interesa! ¡Les he dicho que busquen a la princesa deprisa! ¡Eh, perdón! ¿Qué deseas, copa? Ajalá llegue alguna carta. Pues habrá que guardar partida. ¡A guardar, cupo! 10 ranuras en cada ranura, ¿cuántos archivos dices que hay? ¡Joder! ¡Cupau! Miembros del batallón Pluto. Comandante Steiner, Brüchen, Coer... Tu puta madre. Tisner, Byron, Weymar, Hagen y Melgenheim. Por aquí han visto a pasar a alguien con caperuza blanca. Vale, pero... ¿Este qué le pasa? Que está aquí haciendo... Dios mío, si parece Jack Frost. ¿Desapareció? ¡Ay, qué hombre tengo! ¡Por eso nadie respeta a los hombres de la exandría! ¡Aguante, soldado! ¡Saque pecho! Sin respeto puedo vivir, pero sin comida. ¡Ay, no puedo más! No te voy a dar comida yo, ¿eh? ¡Tun ron! ¿Y por qué está trotando? ¿Este hombre se va o me... Me escapa. La comida entra por los ojos. Sí, soy yo. Tom, pam, pam, pam. Bueno, ¿cuánta gente aquí? Todos perdirán más, ñam, ñam. Lo freiré bien, perrito. Lo freiré bien, perrito. Un buen fuego es la base de la huella y no cocida. ¡Ay, tiempo, ñam! Vale, aquí no es. Boca habrá que ir pa'bajo, rororón. ¿Dónde estará la copia original de Quiero ser tu canario? Verá, pedidos de la princesa. Este clavo de galla fue un regalo de cumpleaños del difunto rey de Alexandria, la princesa Carmen. Wow, una puta mierda de regalo. Con perdón. ¡Me apoya! ¡Pero acabo de ingresar! ¡Basta desatéces y vaya a buscar a la princesa! El profesor Toto. El profesor Toto, ¿qué nombre es ese? Madre mía. Así que al profesor Toto le gustaba la princesa de pequeña. Ay, 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 ay. Hoy aún no he visto a la princesa Garnet. La reina me ha ordenado a buscar material sobre los espíritus de invocación, pero entre tanto libro... ¿Se fijan lo tengo que hacer yo? Caverna del hielo, Alexandria. Una caverna natural cubierta de hielos eternos. ¿Qué pasa? ¿Hay un espíritu de invocación? Parece que la gaita se está divirtiendo. Pero la reina me matará si no encuentro a la princesa desde que termine la función. Y la odiosa Beatrix se reirá otra vez de mí. ¡Debo apresurarme! El comandante es dinero del batallón pronto. Mucho gusto, soy nueva en la guardia. Y aún no como los demás. Es que sabía que eras una chica. Oye, ¿no quieres ir conmigo a tres nombia de estos? No sé. ¡Saldado! ¿Qué hace aquí? ¡Marche ya mismo a buscar a la princesa Garnet! Sí, señor. Ay, madre mía. Yo tengo que ver dos cosas que no me han gustado. ¡Haz de las mujeres en paz! ¡Coño! Esta misión tan tediosa no no encuentro yo el sentido, pero bueno. ¡Estoy muerto! ¡Vaya! ¿Así que usted también se entera subiendo a la torre? ¡Ay, qué encreto! ¡No, no, no! ¡Estoy buscando a la princesa! ¿Sabes esta rima? Estaba pensando en subir, pero me he quedado sin aliento, ¿sabes? ¡Ay, por Dios! Los inicios lentos de Final Fantasy. ¡Caramba! Estoy rendido. No, señor, no es momento de flaquezas. Debo a buscar a la princesa. ¿Eh? ¡Eh! ¡Es la princesa Garnet! ¡No, persigue un bellaco! ¡Voy a vuestro rescate, princesa! ¡Toma, FPS! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cara de juego tota que tiene! Estoy haciendo un cameo a la maga blanca. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah, me gusta el chispazo! Y se ríe. ¡Qué bien se lo pasa, eh! Mira que hace dos minutos estaba la tía que podía estar en payday fácilmente. ¡Wow! ¡Hala! Eso lo apagas tú de tu bolsillo, eh. ¿No? ¿No llevas pantalones? ¿Eh? ¿A dónde se ha ido la princesa Garnet? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Es verdad, es un chico... Es un hombre con cola. ¡Che! ¿Qué ha... ¿Qué haces? ¡Sí, vos! ¿No te enseñaron buenos modales? ¿Cómo haces atropellar a la gente y hacerse la burra? ¡Os ruego que me perdonéis! ¡Es que tenía prisa y... ¡Más prisa llevo yo! ¡Que tengo que salir a cena! ¡Ah! ¡Gitán! ¿A vos qué te parece? ¿A vos qué te parece? Yo creo que esta chica es una maleducada. Vale, pero déjame hablar con ella. ¡Che! ¡No me trates! ¡Como si fuera un estorbo! ¡Vaya! Rubí, después te explicaré, ¿vale? ¡Pártate, coño! ¡Uf! Parece que la cinta está por vencida. No ha sido como lo planeamos, pero tenemos a la princesa. ¡Caballero! ¿Por casualidad se es tripulante de esta nave? Me cachis, parece que se ha dado cuenta. Quizá ya lo sepáis, pero... en realidad... yo soy... la reina Manolo. Garnet Bond, Alexandros, princesa de Alexandria. Porque parecéis buena persona, os pediré un favor. ¿Podríais secuestrarme ahora mismo? ¿Qué? Se supone que nosotros íbamos a... ¡Princesa, estáis por aquí! Vienen en mi busca. Supongo que tienes buenas razones para querer huir. Vale, déjalo todo en mis manos. Gracias, caballero. Bueno, princesa. Con vuestro permiso, procederé a secuestraros. ¡Qué espera, eh! ¡Rápido, por aquí! No temas, princesa. Es Zina, uno de los nuestros. Menos mal. Os ofrezca mis disculpas por haberme asustado tontamente. No te preocupes, el tío tiene una cara que asusta a cualquiera. ¡Caia, abrigo! Mucho quisiera tener un rostro como el mío. Ven y conmigo, eh. Sigamos a Zina. ¡Madre, me aquí de todo! Andaluces, cubanos... ¡Princesa! 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 ¡Llega tarde, soldado! Te perdón, mi comandante. ¡Princesa! ¡Princesa! Zina, te has metido en un cuarto sin salida. ¡Je, je, je! Lo tengo todo planeado, compañero. ¡Mira! ¡Va a matar por culo! ¡Hala! O te he preparado para el caso de emergencia. ¡Emergencia! ¡Princesa! ¡Venga todo el mundo adentro! ¿La princesa estará ahí dentro? ¡Entraré primero, mi comand... Oh, no, espérate. Esto es... ¡Entraré primero, mi comandante! ¡Ay, qué torpe! ¡Ay, qué torpe soy! ¡Ay, me lastimé! ¿Qué hace, soldado? ¡Comandante, no me puedo mover! ¡Misión cumplida! ¡Opale! ¡Los FPS! ¡Qué agilidad, princesa! Creo que me voy a enamorar de ti. Estoy dispuesta a todo con tal de huir, caballero. ¡Wow! ¡Qué desperdicio! Serías una ladrona fenomenal. Hablaremos más tarde. ¡En marcha! Está en mi equipo... ¿Y ahora qué hacemos? Tirar pa'lante. Te vinimos el teatro y acapar, ¿eh? Es que me cuesta. Pues no sé cuando te pizan la palabra... ¡Upple! ¡Huelto ahí! ¡Princesa! ¡Este soldado os rescatará! ¡Estáis a salvo, princesa! ¡Bravo! ¡Ha sido la maniobra más brillante de la historia del batallón Pluto! ¡Je, je, je! No temas, princesa. Te secuestraremos sin falta. ¿Cómo? ¿Quién diablos eres tú? ¿Quiénes protegemos? ¡A la princesa! ¡Somos nosotros! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Un poquito de marcha! ¡Ya tocaba! ¡Ahora veréis forajidos! ¡Joder, Zina! Siempre están mal, ¿eh? Arroba gorra de cuero. No has podido robar nada. 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 Sí puedo, sí puedo robar. No has podido robar nada. No has podido robar nada. No has podido robar nada. ¡Has robado el traje de seda! No sé si hay que dar algo más a este hombre. ¡No tiene nada! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! Con el daño que haces, amigo. Creo que te voy a meter por dos lados. ¡Nada! ¡Por sí! ¡Me habéis obligado! Oh, qué ataque más raro ¡No! ¡Bichas Buri, no! ¡Por corrida! ¿Qué ataque era ese? Más raro ¡No me gustan los bichas Buri! ¡Ahora! ¡Buri,uri,uri! ¡Esta noche se casa mi hija, la princesa Cornelia, con el príncipe Sneijder! ¡Ja! Con Sneijder en mis manos, el reino de Sassoon pronto será mío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hemos atrapado! ¡Auto sospechoso, que sí! ¡Vaya, vaya, Marcus, muchacho! Escúchame bien Por más que ames a Cornelia Y por más que Cornelia te ame No puedo permitir que se case con un plebeyo como tú Cuando esta campana suene tres veces Será la hora de tu muerte Dos ¿Y ahora qué? ¡No hay salida! ¡Eta súbete a número dos! Vale, princesa Garnet por aquí ¡Escaparéis! ¡Uaaah! Una campanada más Y... ¿Princeso? Muchacho, seguida actuando ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Cornelia! No... ¿Eh? Debes decir Marcus ¡Marcus! Eso es, muy bien. Me agrada el teatro, ¿sabéis? Sigamos actuando, la reina debe de estar mirando. ¡Oh, Marcus! ¡Cómo deseaba veros! ¡Quiero estar junto a vos! ¡Llevadme lejos, lejos! ¿Qué dices, Rey Lear? ¿Les dejarás en paz? ¡Jamás! ¿Qué, queréis estar juntos? ¡Ja! ¡Nunca lo permitiré! Cornelia se casará con el príncipe Schneider. ¿No es así, príncipe? ¿Este soldado? ¿Con la princesa? Quien tenga alguna queja se las verá con mi espada. ¡Ah, pfff! ¡Ah, pfff! ¡Duelo que sí! ¡Acapá que sí! ¡Vamos, Cornelia! ¡Volved con vuestro padre al castillo! ¡No, padre! ¡He sufrido suficiente! ¡Cornelia, no me deis más dolores de cabeza! ¡He decidido esta boda por vuestro bien! ¡Comprended! ¡Ha llegado tu hora, Rey Lear! ¡Por la memoria de mis padres y por mi amada Cornelia! ¡Dejaré que hable mi acero! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Dios mío! ¡Marcus! ¡Perdonadme! ¡A pesar de todo! ¡Es mi padre! ¡Dornelia! ¡Encensa! ¡Pase! ¡Perdonad a vuestra hija! ¡Y perdonad! ¡Por favor! ¡Perdonad! ¡A Marcus! ¡No! ¡No! ¡No podré vivir sin oír vuestra voz! ¡Sin sentir la calidez de vuestro regazo! ¡Solo una cosa me queda por hacer! ¡Marcus! ¡Esto es teatro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué tristeza! ¡Dios mío! ¡Mis ojos! ¡Tú se han convertido Garnet! ¡Oh! 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 ¡Qué actuación! ¡Eh! ¡Si! ¡Has estado muy bien! Ha valido la pena cruzar todos esos tejados, ¿no? ¡Uy! ¡A correr, muchacho! ¡Pero estoy! ¡Con que mirando, eh! ¡Ay! ¡Soy muy torpe! ¡Deprisa, Bobo! ¡Bibi! ¡Me llamo Bibi! ¡Ah! ¡Al ataque! ¡Perdonad a vuestro padre! ¡Princesa! ¡Perdon! ¡Perdon! ¡Alto! ¡Me he dicho alto! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Ah! ¡Ay, me quemo! Gitán, es hora de irse. Adiós, acompañe a tanta luz. ¡Vamos, princesa! ¡Este soldado no entiende nada de nada! ¡Esteiner, no me persigáis más! ¡Os lo ruego! ¡Comandante, espera órdenes, señor! ¡Princesa, no puedo acceder a ese pedido! ¡Testarudo como siempre! ¡Deja ya a ese tío y vamos rápido! ¡Princesa! ¿Y tú, chaval? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Princesa, os rescataré aunque no lo queráis! ¡Otro combate! ¡Un combate que veréis en el próximo capítulo!